Con el co-patrocinio de Lácteos del Cesar S.A. Clarence, tan tuya como el vallenato. Co-lechera, la de toda la vida, con el mismo sabor y calidad, ahora con nueva imagen. Camagüey S.A., matadero frigorífico tipo exportación. Y Silepco, líder en productos lácteos, presentamos. El reportero del campo, hecho por gente que vive, piensa y cree que el futuro de Colombia está en el campo. Director Octavio Vargas Gómez, Coordinación General Octavio Vargas Jr. El reportero del campo, la cara positiva del agrocolombiano. Un saludo a los ecuarios televidentes de Colombia. Este es su programa, el reportero del campo, la cara positiva del agrocolombiano. La alegría que proviene del campo, nos dé más fuerza para seguir trabajando por una Colombia próspera y en paz. Asocebú, la entidad criminal ganadera más grande de Colombia, celebró en la ciudad de Barranquilla sus 70 años. Bienvenido. En el marco de la primera versión de Agroexpo Caribe, la feria que trajo el campo a la ciudad en el nuevo centro de eventos Puerta de Oro de Barranquilla, la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Cebú, Asocebú, celebró sus 70 años con la organización de su Exposición Nacional Cebú. El importante gremio pecuario que nació en 1946 para trabajar desinteresadamente por el fomento de las razas cebuinas en el ámbito nacional, como en ediciones anteriores, convocó a los más importantes criadores del país, quienes trajeron sus animales puros registrados de la raza Brahman, Gir, Guiserá y sus cruces certificados. Se celebraron los 70 años, una fecha muy importante para la asociación, con algunas condecoraciones de los socios más antiguos, y también demostrando que la asociación Cebú, el trabajo que viene realizando, el mejoramiento genético en todo lo que tiene que ver con la productividad de la ganadería en Colombia, está adelante, está banderado, y definitivamente también comprobar que la ganadería en Colombia no se puede hacer sin las diferentes razas cebuinas. La alta eficiencia y la productividad de los tipos cebuinos colombianos, que están impactando el mundo ganadero, quedaron en evidencia una vez más, al reiterarse la importancia del trabajo continuo de Asocebú y sus ganaderos asociados en el proceso de mejoramiento genético. Donde tuvimos el juzgamiento de las diferentes razas cebuinas, tuvimos el juzgamiento de la raza Brahman Rojo, la raza Brahman Gris, tuvimos el juzgamiento de la raza Gir con su concurso lechero, la raza Guiserá también con su concurso lechero, las hembras con certificación de cruce para producción de leche y producción de carne. Además tuvimos los remates de ganado de potrero y ganado de cabezal. El máximo certamen cebuista superó todas las metas propuestas, quedando posicionada la capital del departamento del Atlántico como uno de los mejores epicentros para este tipo de acontecimientos en el renglón agropecuario. Realmente las expectativas que se tenían se rompen, digamos totalmente, una excelente plaza, un excelente coliseo, la gente muy contenta con la muestra que pudieron apreciar, realmente ratificando y observando que este es uno de los escenarios que tiene el país y que seguramente se va a convertir en uno de los escenarios de mayor importancia en el país para estas muestras ganaderas. Un muy buen coliseo, la pista es muy buena, un buen clima, los muchachos en los estados me dicen que está muy bien la ubicación y repetir que el programa de Colombia es el mejor programa que hay en el mundo ahora mismo por la alta competitividad que hay. Asocebu hizo un reconocimiento especial a los socios con mayor antigüedad y algunas personalidades allegadas al sector en un espacio emotivo donde se evocaron gratos recuerdos de los inicios de la asociación y se propició el reencuentro de amigos ganaderos que a pesar de sus años no paran de trabajar por la raza. El gremio fue objeto por parte de diferentes entidades de homenajes por su gran labor. En general el balance excelente en la feria que tuvimos y que se realizó en esta ocasión celebrando los 70 años de la asociación Cebu pudieron observar a más ejemplares de más de 200 ganaderías provenientes de todo el país y se ratifica la calidad de la genética que tiene la ganadería en Colombia en sus diferentes razas para producción de leche, para producción de carne. En los cuatro días de juzgamiento de la Feria Nacional Cebu participaron más de 1.200 ejemplares de la más excelente calidad fruto de los programas que se han implementado en los últimos años y que han aportado valiosos beneficios a las razas cebuinas y una mayor rentabilidad al negocio ganadero. El lema más músculo y menos grasa en animales de exposición estuvo presente sobre la pista por la clase del ganado expuesto tanto en machos como en hembras campaña que se afianza en las ferias y exposiciones del país. Muy buena la calidad, muy excelente, muy buena juvenilidad en todas las ganaderías animales de muy buena conformación como estamos jugando animales de la raza Brahma muy característicos de la raza con buena musculatura, estructura y un excelente desplazamiento una competencia muy reñida tanto en la raza Brahma en gris como en la raza Brahma en rojo. Conozco lo que será de Colombia con certeza está muy próximo al ganado de Brasil esta presentación en la Fera Nacional es muy rica porque tiene excelentes animales y tenemos iniciado un trabajo acá de Gucera doble pichitud, doble propósito y esto es un ganado con mucha productividad con leche, con carne, en la misma raza y los mismos animales. El Brahman colombiano de mucha demanda a nivel internacional se lució gracias al requerimiento de Asocebú para la campaña de mejorar la nutrición animal en la búsqueda de un ejemplar más compacto con el objetivo de que salgan al mercado bovinos puros de potrero para ganaderías comerciales que bajo condiciones de pastoreo presenten la mejor conversión de pasto en carne. La calidad de los ganados de todas las razas que vimos aquí en la Feria Nacional en Barranquilla, muy buena pues en la raza guir muy competitiva el Gucera, la raza de tipo leche con tendencia a la leche o animales de muy buena calidad, homogéneo y el Brahman blanco y Brahman rojo pues animales de excelente calidad como se lo dije anteriormente muy buena la calidad y muy riñida la competencia. Silepco, líder en productos lácteos los invita a unos mensajes importantes en el Reportero del Campo. Clasificados en el Reportero del Campo Que en su casa nunca falte el suero Clarence Lo dice Poncho Zuleta, el pulmón de oro del vallenato Clarence, tan tuya como el vallenato Prepárense para un evento nunca antes visto Exposición Expo Terneros Febrero 9 al 11 de 2017 Montería En los Potrillos Restaurante Bar Tendremos un gran remate de los ejemplares participantes en la exposición Y Lotes de Potrero Sábado 11 de Febrero Operado por Subastar S.A. Colechera La de toda la vida Con el mismo sabor y calidad Ahora con nueva imagen Señor ganadero Es tiempo de lograr los mejores resultados productivos Aplique Cacodil B12 Cacodil B12 Estimulante de la producción y la reproducción Inyecte vida Inyecte sangre Inyecte a sus animales Con Cacodil B12 Otro producto de Vicar Farmacéutica Por nuestra tradición y experiencia Precios económicos y excelente servicio Somos el primer hipermercado agropecuario de la costa Mi Corral Hipermercados en Barranquilla Santa Marta, Cartagena y Turbaco Mi Corral Un mundo agropecuario Casa Toro Más de 55 años apoyando el agro en Colombia Distribuidor de la línea agrícola John Deere Ahora en su nueva dirección en Barranquilla Vía Circunvalar Calle 110 Número 3177 Sucursales en Valledupar Y Montería Federación de Ganaderos del Cesar Vega Cesar 11 años de experiencia Asesorando a productores agropecuarios En diferentes departamentos de Colombia En formulación y gestión de proyectos A entidades públicas y privadas Vega Cesar Que en su casa nunca falte el suero Clarence Lo dice Poncho Zuleta El pulmón de oro del vallenato Clarence Tan tuya como el vallenato Corporación Pro Agroambiente Liderando el desarrollo integral del campo Somos consultores ambientales Especialistas en elaboración de perfiles Y proyectos productivos Por más de 50 años Camagüey ha sido el mejor destino Para su ganado Por seriedad Seguridad para su dinero Pronto pago y mejores precios Llámenos Camagüey Más de 50 años De calidad y confianza Encuentra el mejor guir de la costa En ganadería La Fortuna Granja Santiago Más de 50 años De tradición lechera En Tolú Sucre Coho lechera La de toda la vida Con el mismo sabor y calidad Ahora con nueva imagen Municipio del Copey Cesar Despensa agropecuaria del Valle de Ariguaní Estamos trabajando por la transformación del campo Y de nuestra municipalidad Doctor José Luis Nieves El Copey en buenas manos Que en su casa nunca falte El suero Clarence Lo dice Poncho Zuleta El pulmón de oro del Vallenato Clarence Tan tuya como el Vallenato Subacosta La subasta líder en la costa Su tradicional subasta en Cartagena Los jueves en el Coliseo Fulgencio Segrera 4 de la tarde Y ahora su nueva subasta en Arjona Bolívar El primer martes de cada mes 3 de la tarde Te esperamos Por nuestra tradición y experiencia Precios económicos Y excelente servicio Somos el primer hipermercado agropecuario de la costa Mi Corral Hipermercados en Barranquilla Santa Marta, Cartagena y Turbaco Mi Corral Un mundo agropecuario Casa Toro Más de 55 años Apoyando el agro en Colombia Distribuidor de la línea agrícola John Deere Ahora en su nueva dirección en Barranquilla Vía Circunvalar Calle 110 Número 3177 Sucursales en Valledupar y Montería Por más de 50 años Camagüey ha sido el mejor destino para su ganado Por seriedad, seguridad para su dinero Pronto pago y mejores precios Llámenos Camagüey Más de 50 años de calidad y confianza Señores agricultores, señores ganaderos Este es el resultado De toda la asesoría Que Tecnosemillas Limitada A través del conocimiento Y el apoyo a nivel tecnológico Brinda a sus clientes Para lograr un mejor resultado En sus producciones Y ser más competitivos Tenemos el gusto de servirle En los almacenes de Barranquilla Fundación Santa Marta Y Valledupar Tecnosemillas Limitada A la vanguardia del conocimiento Al servicio de sus clientes Proleca 100% Cartaguerera Los invita a seguir viendo su programa El reportero del campo Este es su programa El reportero del campo La cara positiva Del agrocolombiano En esta gran celebración De los 70 años De Azucebú Aquí en la ciudad de Barranquilla Se destacaron Dos tipos de cebuinos El gusera y el guil La raza gusera Tuvo una muestra excelente Estos ejemplares De gran capacidad De crecimiento En pastoreo Buenos en producción De carne y en leche Están creciendo En población Y en nivel En Colombia Teniendo en cuenta Que los veranos Son más intensos Y la calidad de la leche No disminuye A los ganaderos De cusera De Colombia Tenemos Una mensaje Que es Trabajo 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 Mirando siempre La raza No apenas Uno o dos animales Más que realmente Lo efectivo Con cualidad Con visión Correta De los principios De la raza Que produce carne Que produce leche Con versatilidad Trabalando con bastante Equilibrio Equilibrio Corporal Equilibrio Reproductivo Equilibrio De la producción De carne Y leche Es una especie Poderosa En relación Con su aspecto Genotípico Su extraordinaria Eficiencia Adaptabilidad Resistencia Y tamaño Le han aportado Longevidad Y potencial Al ato Colombiano Son animales Bien estructurados Y con ubres De gran capacidad Que le permiten A muchos ejemplares Producir eficientemente En los ordeños La raza Está muy bien Muy bien Posicionada Con animales De gran cualidad Animales Es siempre El gran campeón Toro De esta feria Nacional Que sirve Para Semen Para servir Para servir Para servir Para tener cualidad Para cambiar Genética De cualidad Pienso que Los trabajos Que serán Feitos Desde ya Para Adiante Los años Seguintes Los ganados Colombianos Que será Ten mucha Cualidad A vender En todo el mundo Otra de las Grandes Atracciones Fue la Exposición Gir Con ganaderías Especializadas En la crianza De este ganado De gran producción Lechera Que ha tomado Mucha fuerza En el trópico Bajo De igual forma Compitieron Animales Del programa De certificación De hembras De cruces Cebuinos Con razas Europeas Que se Impulsan Con el fin De aumentar Y hacer Más eficiente La producción De leche Y carne En las zonas Tropicales Del país Al transmitirse Productividad Y resistencia A las condiciones Adversas Bueno También Tuvimos La muestra Del juzgamiento De las hembras Con certificación De cruce Para producción De leche Uno de los programas Que más Ha venido Creciendo Digamos En los últimos Años En Colombia Con lo que Es el juzgamiento Del guirolando O el bramolando O el cruce De una raza Europea Con una raza Digamos Cebuina Pero indudablemente Más del 90% De los animales Que salen Es el cruce De la raza Aquí por Holsten Con su concurso lechero Y observaron El avance Tan rápido Que tienen Estos cruces Con una calidad De sistemas Mamarios Sobresalientes Con unas vacas Muy productoras Grandes cantidades De leche Que producen Estas vacas Y demostrando También Que es un tipo De animal Que para estas Zonas tropicales El ganadero Digamos Debe trabajar Y debe Enfocarse A ese tipo De producción De animales Digamos Para el trópico Colombiano Que es una De las alternativas Que se tienen En lecherías Los remates Dirigidos Por Ricardo Barreneche El mejor Martillero De Latinoamérica Y su compañero Ricardo Arango Fueron exitosos Tanto el De la gran Reserva Con 33 lotes De potrero Con ventas Superiores A los 500 Millones De pesos Y el De ejemplares De cabezal Con 53 lotes Con ventas De 730 Millones De pesos Hubo Compradores Nacionales E internacionales En la parte De remates Se obtuvieron Unas cifras Muy importantes Más de 1200 Millones De pesos Vendidos En los remates De potrero Y en los remates De cabezal Superando La anterior Feria Nacional Que se realizó En Valledupar Y superando Los remates Que se hacen En Agroes También se destacaron Los niños Y adolescentes Que están vinculados A la actividad A través del programa Echando Raíces Que desde hace Más de 14 años Se viene desarrollando Con el objetivo Claro De incentivar La participación De los jóvenes En el sector bovino Para que continúen Los mismos pasos De sus padres Y abuelos Bueno es otro De los programas Digamos líderes O banderados Que tiene la asociación Cebu En el cual se quiere Recalcar Y fortalecer El amor Que tienen los niños Por el campo Que le cojan Más cariño En el cual se hace Lo que es el mostrador Infantil y juvenil Se hizo una actividad Con los niños Recreativa Y es uno de los programas Que lleva más de 10 años En la asociación Donde queremos Inculcar el amor Por el campo Y que continúen Las nuevas generaciones Con este trabajo Que vienen haciendo Los padres Los abuelos Muy satisfactorio Ver usted en la pista Observan los papás Los hijos Los abuelos Hasta los ganaderos Salen con sus niños Y esto demuestra La importancia Del programa Y en fortalecer Este amor Por el campo Y por la ganadería Colombiana Asocebu Continúa así Con su gran labor Recogiendo valiosa Información productiva Y reproductiva Entre sus asociados Con la satisfacción De ser la primera Asociación en el mundo Que trabaja En el genoma Brahma Los ejemplares Puros líderes Sometidos a las pruebas En un mismo manejo Régimen alimenticio De potrero Donde se evalúa Su mérito genético Y la ganancia De peso Son adquiridos Para comercializar Su seme Siletco Líder en productos lácteos Los invita A unos mensajes Importantes En el reportero Del campo Clasificados En el reportero Del campo Que en su casa Nunca falte El suero Clarence Lo dice Poncho Zuleta El pulmón de oro Del vallenato Clarence Tan tuya Como el vallenato Prepárense Para un evento Nunca antes visto Exposición Expo Terneros Febrero 9 al 11 De 2017 Montería En los potrillos Restaurante Bar Tendremos un gran remate De los ejemplares Participantes En la exposición Y lotes de potrero Sábado 11 de febrero Operado por su Bazar S.A. Coolechera La de toda la vida Con el mismo sabor Y calidad Ahora con nueva imagen Por más de 50 años Camagüey Ha sido el mejor destino Para su ganado Por seriedad Seguridad Para su dinero Pronto pago Y mejores precios Llámenos Camagüey Más de 50 años De calidad Y confianza Por nuestra tradición Y experiencia Precios económicos Y excelente servicio Somos el primer Hipermercado agropecuario De la costa Mi Corral Hipermercados En Barranquilla Santa Marta Cartagena Y Turbaco Mi Corral Un mundo agropecuario Casa Toro Más de 55 años Apoyando el agro En Colombia Distribuidor de la línea Agrícola John Deere Ahora en su nueva dirección En Barranquilla Vía Circunvalar Calle 110 Número 31 77 Sucursales En Valledupar Y Montería Subacosta La subasta líder En la costa Su tradicional subasta En Cartagena Los jueves En el Coliseo Fulgencio Segrera 4 de la tarde Y ahora Su nueva subasta En Arjona Bolívar El primer martes De cada mes 3 de la tarde Te esperamos Municipio de Chivolo Departamento del Magdalena Impulsando el sector Agropecuario Por un campo Más competitivo Hernán Julio Barrios Orozco Alcalde Tu necesidad Es mi compromiso Que en su casa Nunca falte El suero Clarence Lo dice Poncho Zuleta El pulmón de oro Del vallenato Clarence Tan tuya Como el vallenato La rifa regional Felicita a la profesora Hilda Hernández Ganadora del apartamento Amoblado Y el vehículo Cero kilómetro Con la boleta Número 0216 Rifa regional Progreso Para Barranquilla Hotel Las Brisas Su casa En Barranquilla La atención Y el confort Echa realidad Varios tipos De habitaciones Con aire acondicionado Hotel Las Brisas Mucho más Que un buen hotel Coolechera La de toda la vida Con el mismo sabor y calidad Ahora con nueva imagen Gobernación del Cesar El camino Del desarrollo Y la paz Un gobierno participativo Con buenos resultados Por nuestra tradición Y experiencia Precios económicos Y excelente servicio Somos el primer Hipermercado agropecuario De la costa Mi Corral Hipermercados en Barranquilla Santa Marta Cartagena Y Turbaco Mi Corral Un mundo agropecuario Casa Toro Más de 55 años Apoyando el agro En Colombia Distribuidor de la línea Agrícola John Deere Ahora en su nueva dirección En Barranquilla Vía Circunvalar Calle 110 Número 3177 Sucursales En Valledupar Y Montería Que en su casa Nunca falte El suero Clarence Lo dice Poncho Zuleta El pulmón de oro Del vallenato Clarence Tan tuya Como el vallenato Lácteos del Cesar S.A. Clarence Tan tuya Como el vallenato Los invita a seguir viendo El reportero del campo Este es su programa El reportero del campo La cara positiva Del agrocolombiano Este año El departamento De Sucre Sin celejos La capital Cebuista de Colombia Celebra Tres grandes ferias La primera Arranca El 19 Y el 20 De enero Y ahora Nuestra tradicional Sección Noticampo Con la breve Noticia Del sector A partir de este Jueves 19 Y hasta el domingo 22 En el marco De sus actividades Tradicionales Sin celejo Capital Cebuista De Colombia Y del departamento De Sucre Realizará su primera Feria ganadera Equina Agropecuaria E industrial Enerina Organizada por la Alcaldía Municipal En cabeza De Jacobo Quecep Habrá exposiciones Bramangir Y doble propósito Equina nacional De propietarios Y jinetes No profesionales Ovino Caprina Cabalgata Y equitación Hay gran expectativa Entre los criadores Bovinos Y equinos De la costa Caribe Montería Capital ganadera De Colombia Será sede Del 9 Al 11 De febrero De la primera Feria Expo Terneros Organizada por la Fundación Horizonte Sin Fronteras Con el apoyo De Subastar La Alcaldía Municipal Y la Gobernación De Córdoba Entre otras entidades Habrá juzgamiento Bramangir Y Guzera Con registro A Socebu Hembras Doble propósito Con certificado De sus asociaciones Ganaderas Y remate de estrellas Operado por Subastar Así lo anunció Alba Ortega Representante De la fundación Revitalizar el agro En el Atlántico A través de proyectos De impacto Es la meta Del gobernador Eduardo Verano Y su secretario De Desarrollo Anatolio Santos Quienes ya emprendieron Esa cruzada Para la transformación Agropecuaria De grandes inversiones En iniciativas pecuarias Agrícolas De pesca Y agricultura Entre otras Con apoyo De Mina Agricultura Y la Agencia Nacional De Desarrollo Rural Entre otras entidades Ascritas a esa cartera En 2017 Continuarán Las grandes inversiones En el campo Del Atlántico El Instituto Colombiano Agropecuario Ica Realiza vigilancia Fitosanitaria De 40.000 hectáreas Bananeras Para exportación Y alrededor De 27.000 hectáreas En el resto De zonas De producción De banano Y plátano Para prevenir La llegada De enfermedades Y para mantener La ausencia De plagas En el territorio Nacional Así lo anunció Luis Humberto Martínez Gerente General Del Ica Y hasta aquí Nuestro programa El reportero Del campo La cara positiva Del agrocolombiano Esperamos Hayan disfrutado De estos 30 minutos Agropecuario Y que el 2017 Sea el año De la paz Para toda Colombia Soy Octavio Vargas Con el co-patrocinio De Lácteos del Cesar S.A. Clarence Tan tuya Como el Vallenato Co-lechera La de toda la vida Con el mismo sabor Y calidad Ahora con nueva imagen Camagüey S.A. Matadero frigorífico Tipo exportación Y Siletco Líder En productos lácteos Hemos presentado El reportero Del campo Hecho por gente Que vive Piensa y cree Que el futuro De Colombia Está en el campo Director Octavio Vargas Gómez El reportero Del campo La cara positiva Del agrocolombiano